y 28 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por varios senadores integrantes de su grupo parlamentario. Adelante, señor senador. Con la venida de la señora presidenta, muchas gracias. Distribuidos legisladores, iniciativa que presento a nombre de 11 senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Adriana Dávila, Luisa María Calderón, Silvia Guadalupe Garza, Luis Fernando Salazar, Francisco Burques, Martín Orozco, Jorge Luis Lavalle, María del Pilar Ortega, Mariana Gómez del Campo, Laura Angélica Rojas y el de la Voz. Quiere modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Social. Es una prerrogativa del Ejecutivo Federal la designación de sus delegados en entidades federativas. Y en el tema social, en ocasiones surge la tentación de que se nombren personas que fueron candidatos que no tuvieron la fortuna de ganar una elección local o que provienen de cargos de dirigencia nacional, estatal o municipal. Todos queremos los mejores funcionarios y estos tienen que ser personas profesionalmente probadas y que tengan una neutralidad. Dicho de otra manera, el gobierno debe ser daltónico, se gobierna para todos, para quienes votaron por una fracción, quienes votaron por otra o eventualmente decidieron una no forma de participación mediante su propio abstencionismo. Así las cosas, lo que queremos es profesionalizar los servicios de carrera. Y por eso creemos que sin negar la facultad del Ejecutivo Federal, el gobierno debe de cuidar principalmente dos tareas. Una, que ningún servidor público se aproveche para beneficiar a persona alguna o su propia persona. Y segundo, garantizar que ningún ciudadano tenga algún condicionamiento para recibir algún bien o un servicio público al que tiene derecho. Por eso todos seguramente coincidimos en que el gobierno, sea cualquiera a su origen, debe de tener legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Por eso estamos proponiendo que en los perfiles para ocupar particularmente las delegaciones que tienen una responsabilidad social, se cuenten con tres elementos muy específicos. Primero, contar con conocimiento y experiencia profesional ligado al sector. Segundo, el que la persona no haya desempeñado un cargo ejecutivo, dirección de partido político nacional, estatal o local, en los tres años inmediatos a la fecha de nombramiento en la entidad federativa. Y tercero, el que no haya desempeñado algún cargo de elección popular, ni se haya registrado como candidato a un cargo de elección popular en la circunscripción de la que estamos comentando. Esta es la intención. Lo que queremos son profesionales honestos e independientes y que sea la ciudadanía la que obtenga el máximo beneficio, con resultados, resultados y más resultados. Es cuanto. Gracias, senador. Túrnese a las comisiones de Gobernación y de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.